Orlando Villa, si no, usted leyó el muro, mi muro es el muro de protesta, el muro de las informaciones y ahí yo coloqué lo que pasó el sábado en la noche después de haber salido de mi programa Justicia Social en Democracia cuando estábamos ahí en Pizoto, él como a las once y media de la noche se paró en su vehículo y me llamó yo fui y ahí me hizo la inferencia que está en contra, sí, pero al otro día bien tempranito por la mañana también me pidió disculpas y de igual manera le pidió disculpas a través de mi persona, había tal, de manera que eso quedó zanjado ahí mismo porque nosotros sabemos que ese muchacho no es agresivo, pero parece ser que está bien molesto ahora, ¿qué quiere había tal? ¿qué quiero yo? ¿qué quiere usted? Transparencia en el ayuntamiento, simplemente lo que usted sigue, transparencia ahora mismo, mira ¿sabes lo que pasó ahora mismo? cancelaron a todos los miembros de la rondalla porque si el único ápice de cultura seibana que tenemos, ¿por qué lo cancelan? para darle los cuartos a los tigres, para que estén allí bebiendo cerveza no hombre no, sin trabajar, yo no voy a estar de acuerdo con él, porque nosotros no podemos estar de acuerdo con eso es una etapa a ti, esta para mí, una etapa a todos los ciudadanos de este pueblo el dinero que le manda el ejecutivo, él lo coge y se lo coloca a discreción a su gente que por demás no trabajan la mayoría, nosotros lo que queremos es que si tú cobres el ayuntamiento haga un trabajo, si puede cumplir con una hora, vaya una hora diaria eso es lo que exige ambiental, eso es lo que exige Nolaco, eso es lo que exige la población seibana si eso es así, me copia gracias doctor